Muy contento el equipo verde, se van con... Se barra y el equipo rojo obviamente que se encuentra al costado No tan contento con lo acontecido Con los terroristas Impresionante jefe, que tal habilidad, que tal físico También te han demostrado todos los competentes para esta revancha Hay que felicitar señor porque somos unos deportistas verdaderamente Obviamente a todos les gusta ganar, todos queremos ganar Pero lamentablemente las cosas no suceden a veces como uno quisiera Ahora, yo vi que Paloma se fue, se fue al... Se fue con Jenko